Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos transmitiendo el vivo aquí desde la instalación en Televisa, en donde sucedió el percance hace algunos días. Queremos comunicarnos con ustedes de forma inmediata para platicarles en qué condiciones se encuentran, pero también decirles que más adelante vamos a estar convocando a una rueda de prensa, en donde nos darán más detalles. Ya viene para acá personal de salud, de la Secretaría de Salud, a cargo de la Secretaria Yanet Espinosa, nos va a acompañar, pues, también del Estado. Aquí tenemos personal de TIRSA, tenemos personal de ASECOLA, personal de Protección Civil de SACAR, por ahí también nos acompaña personal de Protección Civil Manzanillo. Y lo que queremos darles a conocer previamente es que la operación está regular, porque nos platica aquí el almirante Gómez Meñón, director general de ASECOLA, cómo ha estado la operación y qué tenemos en general, almirante. Bien, quisimos venir aquí al área de operaciones en donde fue el incidente, porque ha habido mucha falsa información y rumores de que la situación es peligrosa, de que hay una nube química que puede afectar a la población. Yo creo que ustedes pueden constatar que desde hace dos días cuando fue el incidente, se atendió de manera oportuna, como marcan todos los protocolos, y no ha habido ni un solo incidente, no ha habido ningún intoxicado, no ha habido ningún daño. Estamos en el área, ustedes pueden ver los controladores que fueron afectados, ya fueron vaciados, el químico fue traspasado a una pipa que ya fue controlada. Es para dar tranquilidad y no escuchar las falsas informaciones y la psicosis que se ha provocado por algunos comunicados que no tienen nada que ver con la realidad. El puerto y Pinta lleva trabajando ya un día y medio, sin ninguna novedad, sin ningún incidente, para los operadores aquí en el área, en todo el puerto y los vecinos. Es tanto, gracias. 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 Otro de los temas que tiene también un presidente y muy ocupado nuestra gobernadora, es el tema medioambiental. Quiero que sepan que también hemos estado en comunicación con la directora de IMAGES, con Angélica Jiménez, con la directora de IMAGES, con Angélica Jiménez, con la directora de IMAGES, con la directora de IMAGES, con la directora de IMAGES, quien ya nos pusimos en contacto también aquí con Asibona y con la empresa. Vamos a estar dando seguimiento a ciertas acciones de mitigación que se tengan que realizar, pero ya estamos también en coordinación con eso. Lo importante es que ustedes tengan la información lo más precisa y lo más oportuna posible. Aquí ha sido complicado ingresar al puerto y por eso no habíamos dado ese acercamiento. Y le agradezco mucho al almirante que, como siempre, tienen toda la disposición de trabajar con el gobierno del estado. Insisto que más adelante vamos a estar dando más detalles en una rueda de presa que nos convocarán desde el gobierno del estado. Les agradezco mucho que nos hayan sintonizado y pues mantengamos la calma y estemos pendientes de las redes oficiales del gobierno del estado, de Asibona de Protección Civil para tener información concreta, información veraz y pues les seguiremos informando por parte de nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.